buenas noches buenas noches uy nos adelantamos no pero mejor así estamos antes aprovechamos también los minutos que tal como han estado gracias a Dios con la lucha de la red con la lucha de en las redes hay un montón de competencia pero eso hace entretenida la vida no yo le creo que cansa son casi 25 post diarios wow no me entregan los arcos sino que yo los amo si está pesado ahí vamos aprendiendo si Helen que tal como está pues aquí ya dispuesta a aprender un poquito más me alegra todo este curso ha estado bien callada que barbaridad es que como he tenido más tareas he estado un poquito más saturada pero ahí vamos ya vamos a participar más primero de Dios ok gracias Cintia que tal como está muy bien muy bien 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 gracias a Dios merci que tal como ha estado bien decimos y usted que tal bien bien gracias a Dios también marvin Tatiana y José Aristides ya veo que son buenas noches Buenas noches Tatiana veo que son bastante puntuales yo dije voy a entrar antes para ver perfecto marvin voy a entrar antes a ver si si le gano pero no ya estaban varios adentro gracias Gracias. 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 Samuel, buenas noches. Bienvenido también. Buenas noches, Lick. ¿Habrá alguna pregunta previo a...? Estamos a unos dos minutos de iniciar. Si usted tiene alguna pregunta, soy todo oído. Si no le veo es porque estoy en este momento abriendo los archivos de asistencia y todo, aprovechando los tiempos por acá. Así es que le escucho. Gracias. Bien, aprovecho entonces los comerciales. El primero de ellos es con respecto a la plataforma. Si usted ya avanzó, le felicito bastante. Si usted en este momento no ha avanzado, pues le invito a que lo hagamos, ¿verdad? Le invito a que lo hagamos por el hecho de que necesitamos estar saliendo. Dígame, Helen. Solo son cuatro exámenes. Sí, cuatro laboratorios. Para el día de hoy estamos ya con la clase once. Significa que mañana tendríamos que hacer el laboratorio número tres. Así es que les invito por ahí a que avancemos. Bien. Buenas noches, Carla. Buenas noches. Ok, si gustan, arrancamos con lo que tenemos para hoy. Y pues, se recuerdan de este consejo profesional que veíamos ayer. Y de ese dato estadístico de que el 90% de los usuarios de Instagram son menores de 35 años. Y pues, obviamente, todo esto lleva a que Instagram sea uno de los perfiles para personas más contemporáneas. Personas, obviamente, con menor edad como tal. Y, por lo tanto, vamos a ir encaminando nuestra campaña en Instagram para este segmento de mercado. Para continuar con ello. Más del 80% de los usuarios siguen al menos una marca, una cuenta de marca. Ejemplo. ¿Qué marca están siguiendo ustedes? Hoy sí hagámosle publicidad gratuita. ¿Qué marca seguimos? Yo, sinceramente, no tengo una cuenta exacta porque son... Ok. Llevamos uno que no tiene cuenta. ¿Alguien más? Seguiría que todos los de comida, todos los lugares de comida, habidos y por haber. Todos los de comida, habidos y por haber. Llevamos una que sí sigue a todos los lugares de comida, habidos y por haber, nos acaba de decir. Ok. ¿Alguien más? ¿Los demás nos siguen? ¿La universidad donde estudio? La universidad es válido. Es una marca de una empresa. A la que estamos siguiendo. La que todos siguen por leer. Perdón, Samuel, tuve un bajón de Inter. Solo la escuché, las que todos siguen por... Coca-Cola, decía yo. Ok, gracias. Perdón, Samuel, que tuve un bajón en este momento de Internet. Yo sigo a Samsung y Apple, dice Marmin Rudi. Ok. Si usted observa, solamente uno me ha dicho que no sigue. Los demás, si seguimos alguna marca. Entonces se cumple la estadística del 80%. ¿Se recuerda que el día de ayer, creo que fue que yo le mencioné a usted, o un día de estos? Ya no recuerdo cuándo. Le mencioné a usted que íbamos a jugar con algo que se conoce como... Una ruleta. Y la ruleta, pues, obviamente iba a girar para que usted tuviera la oportunidad de contestar las preguntas que íbamos a hacer. Para efecto de que usted observe por acá. Ya los tengo a todos agregados. Así es que como siempre hay sorpresas en la vida. Esta es la primera de ellas. Veamos. Vamos a ver a quién nos sale. Y ya le digo qué pregunta le vamos a hacer. Todos cruzando los dedos para no salir. Jennifer Pamela López. ¿Se encuentra Jennifer Pamela? A la una. A las dos. No está. Ok. Vamos a avanzar. Rosa Elizabeth Cortés. ¿Se encuentra? Permítanme, voy a ir a ver. Qué suerte que las dos que han salido no están todavía conectadas. Continuemos. Vamos a ver. Si la suerte sigue sonriendo. Ahí después le decimos el premio que nos ganaron. Marmin Noel Pontillo está conectado. Busquemos a Marmin. Sí, está conectado. Justo va llegando Marmin. Buenas noches, Marmin. Marmin Noel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Fíjese que el destino es con usted porque exactamente nomás se conectó Marmin. Apareció su nombre por acá en la ruleta mágica. No le puedo creer y yo voy empezando y ni sé lo que están hablando, pero cuéntenme. Porque se va conectando, no le voy a hacer la pregunta, pero le cuento. Lo que vamos a hacer es, voy a hacer una serie de preguntas en este momento. Y esta serie de preguntas es primero para reforzar un poquito los conocimientos. Segundo, vamos a hacer las preguntas porque de ahí quiero que arranque. O posiblemente yo no tenga una pregunta que hacer, pero ustedes sí. Pero como le da pena preguntar, entonces de esta manera vamos a lograrlo. Ya se está conectando Rosa Elizabeth, que ya había salido también en la promoción. Veamos. Hoy sí, ya creo que ya estamos la mayoría conectados. Veamos quién sale. Buenas noches. Van a soñar con este sonido. ¿Quién nos apareció? Elías Ernesto Monterrosa Recinos. ¿Se encuentra Elías? Qué suerte que los que no se han conectado son los que están saliendo. Una más. Estefany Larisa. Ella sí está conectada. Buenas noches, Estefany. ¿Qué tal? ¿Cómo está Estefany? Buenas noches, Liv. Muy bien, gracias a Dios. Mire, usted salió afortunada en este momento para contestar la primera pregunta. ¿Cuál es la red social más grande según las estadísticas que pusimos el día de ayer? Ahí le están dando copia, diciéndole. Ajá. Instagram. No, no, no. Instagram era la cuarta, la cuarta, ya me acordé. Ah, ok. No, se lo ganó. Ajá. Facebook. 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 Bien, siguiente. Veamos quién nos sale por acá. Helen ¿Cómo es el destino, verdad Helen? Que conste, no fui yo Usted le estaba diciendo a mi hermano Hoy voy a salir yo Ok, la segunda red social más grande y para qué sirve la segunda red A usted le estoy haciendo dos en una Es YouTube Ajá Y sirve para poder transmitir o ayudar a los clientes a que puedan tener una mayor imagen o por medio de tutoriales videos y explicaciones más completas que les ayuden a conocernos más Excelente, gracias No hemos aplaudido todavía Después voy a explicarles qué aplauso vamos a dar hoy Talia, Beatriz, buenas noches Buenas noches, licenciado cómo es el destino también con usted La tercera red social más grande ¿Y para qué sirve? La tercera Según el material la tercera red social es Instagram pero para efectos de las estadísticas que estamos viendo ahora es la cuarta red social Así dijimos ayer Entonces según la estadística ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Es algo que todos utilizamos y que tenemos un grupo Whatsapp Whatsapp, gracias ¿Y para qué no sirve Whatsapp? Para tener como una comunicación más directa con el cliente ¿Cómo es? Excelente, gracias Bien Hoy como necesito que usted se mueva un poquito le voy a invitar a que aplauda pero en sus muslos Sé que no le vamos a escuchar pero por lo menos aplaudimos, ¿verdad? O en su pecho dice por ahí Helen Ok, bien fíjese que he querido hacerlo un poquito diferente este Ok fíjese que lo he querido hacer un poquito diferente por una razón Sé que ustedes van a hacer sus laboratorios y todo y pues obviamente eso nos lleva también al punto donde las redes sociales debemos tenerlas bien presente de cuál es la primera red social cuál es la segunda cuál es la tercera Miguel eso es relevante sí porque va a depender de la cantidad de personas a las que yo quiera llegar que puede ser funcional una u otra red social decíamos de la marca que la mayoría de nosotros tenemos dentro de nuestro grupo o dentro de las personas que seguimos por lo menos una cuenta de marca la interacción en Instagram es así diez veces mayor que en Facebook ¿verdad? ¿qué le parece ese dato? ¿y por qué no estamos publicando en Instagram entonces? siguiente cincuenta y cuatro veces mayor que en Pinterest ¿cuántos tenemos cuenta en esta plataforma? algunos sí otros todavía no siguiente ochenta y cuatro veces mayor que en Twitter ah o sea que Instagram es la última Coca-Cola del desierto ¿no? pero si es para un segmento abajo de treinta y cinco años dijimos y si este segmento es para abajo de treinta y cinco años es por ello que hay más reacciones la mayoría de las personas mayores de treinta y cinco rara vez reaccionamos por lo menos yo siempre le digo a mi familia si están desde mi dispositivo no, no le den me gusta denle me gusta aunque sea pobrecita la gente y le digo yo no, si yo nunca le doy me gusta nada entonces es mi idea loca pero igual o sea a veces sí lo hago hago la aclaración después de esto encontramos una cuenta o perdón una plataforma que se puso muy de moda y se puso muy de moda porque diferentes presidentes de diferentes países empezaron a utilizar esta cuenta los que hemos visto la película de emoji descubrimos que es cierto que las princesas silban verdad y llegan los pajaritos si no la vio se la dejo como recomendación para que se divierta un ratito pero esta plataforma twitter es muy interesante porque su objetivo principal era de noticias en un minuto o menos de un minuto si es posible y todo lo que usted quería saber estaba en y está todavía cuando digo estaba me refiero como un primer elemento era twitter noticia vamos a twitter hashtag accidente hashtag carretera x hashtag y empezábamos a buscarlos de esta manera los usuarios pueden compartir tweets fotos videos enlaces y gif animados es parte de lo que se comparte dentro de twitter 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 entonces llegó un momento donde si usted recordará solamente podíamos poner 120 caracteres se recuerdan de eso que el mensaje era mínimo con eso me acabo de recordar de una historia que me contaba una profesora o nos contaba una profesora que había estaba alguien en un pueblo y que se llamaba lina y ella estaba embarazada cuando estaba embarazada este su esposo obviamente andaba fuera del pueblo andaba en san salvador y cuando estaba fuera de san salvador viene y lina tuvo a su bebé para ese momento no existía teléfono mucho menos redes sociales mucho menos nada de esto solamente existía ¿cómo se le llamaba los mensajes que enviábamos por correo? los del viper no había viper todavía el viper salió y esa ya era tecnología antes de todo eso los telegramas un telegrama o un correograma algo así se le llamaba eran los dos nombres que se les daban entonces pero cada telegrama costaba cinco centavos entonces y la familia de lina solamente tenían cinco centavos y era una palabra la que correspondía a ese valor entonces viene la pregunta obligada ¿qué palabra podían utilizar para decir que lina ya era mamá? nació nació ¿quién? como dijo el excepito ¿qué palabra pudieran utilizar para decir que lina ya había tenido un bebé? ya dio a luz no sé ya dio a luz ¿quién? y si dice ya dio a luz cuatro ya son veinte no lo tenían solo tenían cinco centavos ya parió como decían en el pueblo ya parió son dos pero ¿quién parió? también parí pero ¿quién parió? ya estamos el teléfono descompuesto definitivamente fíjese que lo estoy trayendo a mención esta fue una clase y ayer ayer que estaba como en cuanto quinto grado fue eso ayer fue y decía la maestra uno debe saber pensar muy bien qué palabras utilizar y la palabra que utilizaron fue criolina crió de criar o de parir lina el nombre criolina era un chiste de mal gusto pero nos hizo pensar la maestra y decía debemos pensar muy bien aún las palabras o las composiciones de palabras para el momento de la redacción era mi maestra de lenguaje bien linda ahora yo lo traigo a mención porque esta maestra me hizo pensar siempre que todo lo que yo escribo debe ser bien pensado una dos tres cuatro mil revisiones si es posible para que dé el sentido que yo estoy tratando de dar decíamos en un momento que la comunicación lleva un emisor un mensaje y lleva un receptor si la comunicación lleva estos ahora imagínese dentro de la tecnología lleve el emisor lleve el mensaje y va al receptor el problema es lo tenemos en el mensaje como llegó el mensaje llegó como yo lo quería dar a entender o llegó distorsionado en este caso por ejemplo criolina se entendió muy bien verdad porque crió vuelvo a decirlo de criar y lina el nombre de la persona unió las dos palabras y el mensaje lo entendió el papá del niño y se vino corriendo para el pueblo a ver a su esposa que ya había tenido a su niño lo mismo entonces si twitter era de 120 caracteres significaba que usted y yo debíamos pensar muy bien cada una de las palabras que íbamos a poner en el tweet cada día se envían miren cuántos se envían poquitos ¿verdad? solamente se envían más de 500 millones de tweets no mucho no hay mucha interacción entonces acá para nada o sea tuvieran entonces hoy por hoy dentro de la información en noticias dentro de la información de tweet ellos están muy bien posicionados comparten contenido con frecuencia e interactúan regularmente con la audiencia si usted observa y si usted se mete a tweet dígame Marlene bueno tweet no se utilizaba así frecuentemente como ahora ¿verdad? y ahora tweet puede tener ¿cómo les explico? no tiene tanta privacidad como Facebook o Instagram para bloquearnos contenidos ni denuncias es o sea es increíble todo lo que podemos encontrar en tweet desde algo bien pornográfico a algo bien educativo y por eso creo que ahora tiene como más influencia pero ahora gracias Samuel ya hago referencia a lo que acaba de mencionar no la escuchamos Samuel hoy sí no problemas técnicos estamos en vivo hola 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 hoy sí hoy sí a saber qué había pasado con el micrófono no bueno con respecto a Twitter pasa algo bien interesante lo voy a lo voy a lo voy a decir lo más rápido que pueda a mí me gusta ver fútbol entonces yo a veces estoy viendo un partido más ahora que se va a venir el mundial o digamos cuando estoy viendo algún partido de la Champions o algo por mucho que uno pague una plataforma donde supuestamente pasen el partido siempre a veces como que hay un hay un déficit de tiempo verdad y como yo sigo a muchos youtubers o tuiteros que que ponen ahí en Twitter las cosas a veces yo estoy puedo estar viendo el partido pero voy quizás un minuto atrasado del tiempo real o a veces hasta dos o tres minutos del tiempo real cuando he hecho un gol mi equipo me doy cuenta primero por Twitter que por que por el o sea que por estar viendo el partido en la computadora o sea lo que yo le quiero decir con esto de que Twitter funciona como para marcar las tendencias y para dar una noticia más rápida y también hoy soy yo excelente obviamente esto como usted acaba de decir marca tendencia lo que dijo Marleni tiene razón obviamente en Twitter no hay mucha privacidad y se sube de todo y las imágenes hay de todo un poco entonces ahí va a depender 100% el punto de pautar acá de nuestro negocio si porque si nuestro negocio como perdón ejemplo Marleni manejaba una página de iglesia será que vale la pena poner la iglesia dentro de Twitter para nada verdad mejor ellos que publiquen y ya o sea y ahí bajo la responsabilidad de cada uno de ellos pero no bajo la responsabilidad de Marleni no de de hecho de eso le iba a preguntar licenciado o sea qué negocios en sí podrían tener algo en Twitter porque yo veo que Twitter más que todo lo usan los periódicos o o las figuras son más de anuncios sí más de noticias perdón es como más político también es como más político es bastante político en nuestro país se ha hecho más político hago la aclaración porque a nivel mundial Twitter era más de noticia no en el punto político que en nuestro país se hizo tendencia y por haberse hecho tendencia se quedó en el ámbito político pero Twitter era más noticias era más estar informado ya por ejemplo el día de ayer creo que fue que Rusia atacó a Rusia atacó a se me ha ido Polonia Polonia gracias pero supuestamente iba para los misiles etcétera pero al momento de darse eso pues obviamente se dio el punto más rápido en Twitter donde nos enteramos a través de ahí ese es el objetivo de Twitter a nivel insisto global a nivel nacional nos hemos quedado más en la tendencia de color y de política verdad más en esa línea y no nos hemos ido a profundizar en lo que en realidad es Twitter Twitter es malo en nuestro país tendríamos que ver las salvedades volvemos los algoritmos que utilizamos perdón que utilizan estas plataformas son las que nos lanzan la información si usted por ejemplo vio la noticia del Ministerio de Cultura lo vio una vez después de eso el Ministerio de Cultura será permanente dentro de su plataforma dentro de su muro dentro de todas sus visualizaciones las notificaciones son bien constantes verdad y bueno de las redes que me de las de los emprendedores que manejo solo dos tienen Twitter que yo cuando me dijeron así como que eso ya pasó de moda pero a veces es bien es bien es bien o sea Twitter de verdad es bien delicado en el sentido de que uno no sabe con qué va a salir porque por ejemplo nosotros en el trabajo tenemos el post en el teléfono con una aplicación entonces ya me han salido mensajes de Twitter porque la persona que dueña del Twitter sigue un montón de cosas y cuando le digo un montón o sea es un caballero verdad sigue un montón de chicas verdad entonces hay de todo sin censura entonces a veces es el humor horrible esa cosa o sea porque yo a veces le digo al cliente fírmeme aquí entonces le tengo que dar mi teléfono porque las firmas es digital y a veces arriba Twitter informa que Furanita dice que tiene ganas de hacer tal cosa o sea y pues después de pensar que bueno que sigue un montón de locura verdad pero sí es bien sin censura y es bien delicado el contenido que tiene es de las plataformas más complicadas pero por ejemplo me hicieron la pregunta ¿qué se puede anunciar ahí? ¿un club? ¿correcto o incorrecto? o sea yo no estoy yo no estoy yo no estoy diciendo que que sea bueno o malo cada quien es libre de pero un club perfecto en el caso Marlene dice tengo tecnología ¿por qué? porque la mayoría y sin estereotipo social ni género ni nada ¿verdad? la mayoría son hombres los que están ahí por lo tanto su inclinación es más a la tecnología aunque conozco de mujeres que saben mucho más de tecnología que nosotros los mismos hombres entonces el 80% de las solicitudes de atención al cliente de los anunciantes de Twitter se hacen a través de esta plataforma los usuarios tienden a compartir lo que les gusta y lo que no de los productos y servicios que usan por lo que es una red que no se debe ignorar en el punto donde en ocasiones nos van a hacer referencia posiblemente desde Twitter y no lo van a hacer desde la plataforma que estemos utilizando ya sea Instagram ya sea Facebook uno de los mejores usos de Twitter es la comunicación orgánica y directa que puedes tener con la audiencia si usted observa aquí no estamos hablando de una inversión aquí estamos diciendo váyase por lo orgánico acá no nos interesa tanto el hecho de un crecimiento sino que nos interesa tanto el punto de la presencia en el medio después viene la siguiente red social que es LinkedIn LinkedIn es la plataforma más popular entre los profesionales del marketing en inglés B2B qué significa este B2B qué se le ocurre a usted qué es Business to Business gracias Business to Business esto es interesante por lo siguiente el punto de la negociación entre empresa y empresa es totalmente diferente a empresa y consumidor esto es como valor agregado que les he puesto por acá dentro del material por cierto hoy les mandé las presentaciones en el caso de Business to Business empresa el reconocimiento de la necesidad será de la siguiente manera número uno descripción general de la necesidad especificación del producto cuando se está haciendo de empresa a empresa ahí sí normalmente va a haber una delimitación de todo donde nos van a decir yo quiero este producto pero con esta 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 y esta característica por ejemplo en marketing digital teníamos una colega que vende cámaras y la que la colega que vendía cámaras por ejemplo le está vendiendo a la empresa los tres pollitos y la empresa los tres pollitos le dice yo necesito cámaras IP inalámbricas sí o con la IP inalámbrica sobreentendido necesito cámaras así pero necesito cámaras de esta de esta y de esta y de esta manera ya con especificación si la compráramos nosotros ya voy a entrar en ese punto pero si la compráramos nosotros simplemente quizás diríamos necesito cámaras de seguridad y nada más sin mayor explicación búsqueda de proveedores solicitud de presupuesto cuando se hace un negocio con empresa casi siempre se pide una cotización y casi siempre se va si es empresa pública a una licitación y después de haber ganado o perdido la licitación se puede ejecutar el proyecto y por ello se da la selección de proveedores no es tan fácil de empresa a empresa hacer un negocio cuando se da esto lo expreso por lo siguiente en muchas ocasiones los negocios que se dan entre empresas es porque ya está muy grande y la relación es muy estrecha y por eso se logra ejemplo de esto ¿a quién se le asignó toda la nueva campaña de la imagen corporativa del banco de fomento agropecuario? se fue a licitación bueno ¿por qué no la hizo cualquiera de nosotros? porque no estábamos en los estándares o en los estándares que ellos estaban pidiendo cualquiera de las dos opciones especificación de pedido a través de una rutina ya cuando se está trabajando con una empresa ya casi siempre los pedidos son rutinarios conozco una empresa que se dedica a vender plástico de embalaje yo sinceramente no pensé que hubiera un mercado tan amplio de esto y me dice el emprendedor Miguel nosotros estamos vendiendo un promedio de 50 cajas de plástico de embalaje semanalmente cada caja trae 12 rollos de plástico para embalaje si usted hace la relación yo me quedé estamos hablando de más de 500 600 prácticamente rollos quien compra tanto semanalmente y como buen salvadoreño él me hizo el tour y me dice vamos a ir un día solamente un día a hacer un recorrido y a dejar el plástico de embalaje no sé si usted se le ocurre a dónde lo pueden utilizar le cuento dónde se utilizó lo fuimos a llevar a todas las comerciales pequeñas a todas las comercialitas pequeñas y lo utilizan para envolver todos los los muebles sillas mesas sillones etcétera 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 y esta empresa compra un promedio una de ellas no voy a decir el nombre pero una comercial pequeña compra un promedio de 5 cajas semanalmente me pareció interesante después nos fuimos a otro lugar y llegamos a una empresa que se dedica a todo lo que es costura no era una maquila sino que era menos de una maquila a una empresa que se dedica a la costura y lo mismo ellos compran un promedio de 5 cajas semanalmente sucesivamente el pedido ya está si le estoy diciendo que son 5 cajas semanales este pedido ya está y obviamente lo único que queda acá es la revisión del desempeño si el producto está funcionando bien si se está desarrollando bien y nada más en cambio cuando eres el B tú sí es una búsqueda de información quien le está buscando el consumidor busca la información evalúa las diferentes alternativas como lo que hemos hablado en algún momento el abanico de opciones que tiene y él es el que tiene la decisión de compra no necesita pasar una requisición no necesita llevarlo a un consenso sino que él decide qué comprar y qué no comprar y depende de eso se puede dar un comportamiento post compra ya sea de parte de él o de parte de la empresa que puedan dar un seguimiento para que se desarrolle eso es todo lo de empresa y por qué lo traje a mención porque LinkedIn es más que todo negocios entre empresas o negocios entre profesionales fue una red creada con uno de los objetivos que se metieran todos los profesionales y dentro de todos los profesionales cada quien fue mejorando su hoja de vida donde por ejemplo aparecía Miguel está desempleado después aparecía Miguel ahora trabaja para la empresa inglés corporativo Miguel ahora es consultor de la empresa Los Tres Pollitos Miguel ahora es y esto nos iba subiendo entre toda nuestra red de LinkedIn íbamos posicionándonos a tal grado que esta posición provocaba nuevas contrataciones lo mismo sucede con las empresas si está dentro de LinkedIn y está vendiendo obviamente va a haber un posicionamiento y saber aquí ya vienen las ventajas de LinkedIn saber más sobre un prospecto lo que hablábamos permite exponer ideas y en este caso las ideas se supone que son ideas más aterrizadas las ideas más estructuradas y no solamente estamos escribiendo por hacerlo ofrecer valor a través de una publicidad dirigida por ejemplo hay muchas empresas que buscan diseñadores gráficos hay muchas empresas que están buscando mercadólogos hay empresas que están buscando qué sé yo X producto X servicio hay varios que lo hacen hacer contactos en los grupos de la plataforma al igual que nosotros en Facebook hay grupos lo único que en Facebook son igual que en LinkedIn cerrados pero en este caso si se ha ido posicionando muchos de los grupos le hacen la invitación a ser parte del grupo selecto que ellos tienen compartir contenidos con enlaces a tu sitio web y esto nos permite irnos posicionando dentro de la plataforma de LinkedIn siguiente plataforma Pinterest consiste o permite de los tableros compartidos con una temática en particular en los que los usuarios pueden guardar imágenes videos y enlaces que les resulten interesantes y en este elemento es una de las plataformas que también provoca utilidad por las imágenes que usted tiene y por tener estas imágenes estos diseños usted debe comprarlos entonces va provocando cierta utilidad por allí el ciclo de vida promedio de un pin de Pinterest es de más de tres meses ese es el promedio de vida donde se está manejando la información de ellos o la información que ponemos en ellos antes las mujeres representaban la mayor parte de la audiencia ¿por qué? porque hablaba mucho de diseño hablaba mucho de moda hablaba mucho de hogar y por lo tanto representaba la mayor audiencia pero el 40% de las nuevas suscripciones son de hombres ¿por qué? porque ya se empiezan a hablar temas diferentes los que socialmente se conocen para hombres para mujeres esto permitió que hubiera un crecimiento para ellos crea tableros en Pinterest para dirigir a los usuarios a tus productos o servicios para promocionar los artículos del blog que tenemos o de la página web compartir tus conocimientos resaltar las ventajas de trabajar en tu empresa y compartir casos de éxito historias de empleo de empleados perdón informes o videos todo esto nos permite Pinterest ¿válido? si es válido ¿qué edad? pues ahí viene el segmento ya quizás en la generación X generación Y quizás como máximo que son los que utilizan esta plataforma Snapchat ha empezado a incursionar en áreas interesantes como la realidad aumentada prueba de ello ¿cuántos hemos jugado con el Snapchat? ¿cuánto nos hemos puesto un rostro? ¿cuánto nos hemos puesto algo? si usted me dice yo no lo he hecho todavía ok tiene razón solo los que tenemos hijos pequeños y nuestros hijos nos obligaron a ver Snapchat a usarlo y a jugar con él sabemos de esto los que no tenemos hijos pequeños y ya somos jóvenes obviamente no lo hemos visto este segmento de mercado es para personas casi siempre abajo de los 18 años si usted me dice Miguel no hay otros que lo utilizan y son mayores de 18 está bien es válido recuerde siempre hay excepciones a la regla y la excepción a la regla es en esta línea donde es más para jóvenes niños que lo hacen y las historias de Snapchat desaparecen después de 24 horas lo mismo que sucede hoy por hoy con las historias de casi todos los medios que utilizamos ya sea en nuestros estados en WhatsApp nuestras historias en Facebook etcétera preguntas o comentarios que tengamos hasta acá se escuchó no bueno con respecto a Snapchat verdad la última red yo quería preguntar o sea como va orientado un público joven se puede decir en esa red social sería la ideal para digo la verdad para promocionar videojuegos o detallitos así o para qué o sea qué tipo de negocios podrían incursionar en Snapchat lo principal la realidad aumentada y en este caso pues lo que usted habla de videojuegos sería así como pegar en el centro verdad porque va más en esa línea en el caso de de la Snapchat también otra pregunta con respecto a LinkedIn LinkedIn es una red social bastante interesante de hecho yo he querido hacer mi mi perfil ahí pero yo lo yo lo encuentro bien complicado porque la mayoría de profesionales que ponen su información ahí son profesionales o sea profesionales bien yo yo sí lo veo a profesionales que aparte de tener su título universitario también tienen que un montón de de experiencia y curso o sea yo no me pongo a revisar un perfil de LinkedIn es yo a mi punto de vista llegar a ese nivel digo o sea al final donde es LinkedIn como ya vimos de que es para una clase más empresarial aunque yo ya he visto perfiles de la Bocadeli la Bocadeli tiene un perfil en LinkedIn y no me acuerdo que otras empresas tienen perfiles ahí pero me imagino de que ellos los tienen como para buscar prospectos profesionales me imagino pero mi pregunta es ¿qué es lo que podría significar? o sea si nosotros incursionamos en LinkedIn con una empresa ¿para qué serviría? o sea ¿qué podemos promocionar? solo anuncios o plazas de trabajo por ejemplo en el caso de una empresa con la que yo trabajo fuera de inglés corporativo nosotros estamos en LinkedIn como empresa consultora y consultores en diferentes áreas le pongo un ejemplo ustedes son consultores ustedes administran ustedes Marlene administran páginas web entonces ahora el punto de la consultoría va más allá de un título como tal que bueno si se tiene pero yo soy de un criterio quizás loco y loco por lo siguiente no voy a necesitar un título para posicionarme dentro de un mercado lo que me va a posicionar dentro de un mercado es lo que está acá yo le pongo un ejemplo como especialista de mercadeo yo desconocía cómo se ponía o cómo se distribuía los productos en un supermercado tengo un amigo que trabajó por años en el supermercado y un día platicando le digo yo mira nunca he hecho esta pregunta explícame cómo se ubican los productos dentro de un supermercado y me empieza a dar una cátedra que yo me quedé ah no sabía eso no yo solamente te estaba probando para ver si si pues sí si lo que dicen en la universidad es cierto mentira yo no sabía nada de eso o sea me explicó por qué un producto va abajo por qué va en medio por qué va en el tercer están por qué están en el cuarto etcétera y yo me quedé sorprendido ahí aprendí ya con un título dije qué pobreza de conocimiento tengo si tengo un cartón pero tengo pobreza de conocimiento ahí me obligué a leer y a aprender más ahora lo mismo yo posiblemente puedo ser un especialista en académicamente pero no tener las herramientas que ustedes conocen y que ustedes ya han ido experimentando le pongo otro ejemplo para ir cerrando con los casos y esto va para todos o sea por el hecho de si a usted le está deteniendo como le decía hoy a un amigo que me dice mira fíjate que quiero poner un negocio y esto y esto y esto y me dice pero necesito plata antes de iniciar la clase estábamos hablando de eso y me puse a reír y le dije yo plata plata es lo que menos necesitamos necesitamos ganas de hacerlo y me dijo no se necesita plata porque si no tengo la plata para ir y comprar el producto y le dije yo es que no lo va a comprar usted lo va a comprar el cliente cuando el cliente no lo compró lo compramos en el proveedor se lo llevamos y no necesitamos plata así se inicia un negocio si usted va a poner plata no sirve el negocio en la línea del negocio que él estaba hablando drop shopping exacto también en este caso pudiéramos buscar donde se dan algo parecido a los patrocinadores muy parecido no es eso exactamente verdad Dago sino que es algo en esa línea donde buscamos gente que nos esté haciendo un capital semilla y sobre este capital semilla trabajar pudiera ser una alternativa también así es que yo les recomiendo la última pregunta la última pregunta así así rapidito usted usted recomendaría que nosotros hiciéramos nuestro perfil en LinkedIn con nuestro conocimiento ayer tenían que haberlo hecho sí o sea que no les asuste el hecho de que hay un máster hay un doctor ya o sea no estoy desmereciendo los títulos insisto porque si los desmerezco entonces para qué estudié tanto no los estoy desmereciendo pero el título no es todo porque en las universidades sí se enseña pero en la práctica es una historia diferente ya por ejemplo y lo vimos en marketing digital yo pude quedarme solamente con el punto de teoría de cómo se pautaba en Facebook pero en marketing digital yo por eso quise tomar a bien el hecho de ir paso a paso clic le damos clic acá le damos clic acá hacemos esto hacemos lo otro un ABC pero para los que nunca habíamos publicado algo en Facebook ya de manera paga cambió bastante pienso yo o eso espero entonces digo esto por lo mismo pueden hacerlo y ustedes tienen una experiencia previa ejemplo en su caso Samuel usted trabaja para el doctor A el doctor B etcétera Marleni trabaja para Carla trabaja para etcétera o sea el mercado se va a ir aperturando en la medida que nosotros nos aperturemos al mercado también pero si nosotros estamos ahí como que no métase a todas las redes sociales o sea hágalo marketing digital y específicamente hoy el tema que llevamos Inbound Marketing es esto donde yo me meto con el cliente y si el cliente no llegó a mí pues apliquemos ese proverbio famoso verdad si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma no estoy hablando de religión sino que estoy hablando del proverbio como tal si donde o nos llegan los clientes o nosotros los vamos a buscar bueno de que necesitamos clientes los necesitamos esta es la fórmula según Cooper el valor es la suma de los conocimientos y las habilidades gracias por ahí lo podemos copiar lo que nos acaba de compartir el estimado Dagoberto y podemos profundizar un poquito más en lo que él está mencionando en este momento que es de mucho interés también bien hacemos el comercial que tendríamos que haber hecho hace un ratito pero lo hacemos en este momento Blanca Marleni presente gracias ya no la veía se me movió Cintia presente gracias Dagoberto gracias Elías Ernesto Helen Tatiana presente gracias Héctor Enrique presente licenciado gracias Jennifer Pamela presente gracias casi lo pongo en existencia José Aristides José Aristides lo veo que está ahí José Aristides pero no nos contestó Juan Jerónimo presente gracias Carla Elizabeth buena noche licenciado disculpar que tengo aquí interferencia no estoy en la casa ahorita gracias 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 Carla presente gracias Kenia Marmig Noel Kenia gracias Kenia no la había visto presente Elik gracias Marmig Marmig Rudy nos dijo que está en el trabajo si no estoy mal presente gracias Mercy presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Roxana Roxana gracias Samuel presente gracias Stephanie presente Alexandra dale Alexandra ok dale Beatriz presente licencia gracias Tatiana Michelle presente gracias muy amables bien ¿alguien no le pasé asistencia? a mí ¿a quién? Katherine Marisol si no si le pasé Katherine ah de verdad bueno presente ok gracias creo que le pasé porque la vi fíjese le estoy honesto pero no creo que no mencioné su nombre tiene razón la disculpa por ahí de no haberlo mencionado bien este hasta este momento vamos avanzando obviamente nos quedan todavía varias clases por ahí que desarrollar y nos queda trabajo pendiente le invito a que avance leyendo eh todo el material que está dentro de la plataforma de mucho interés está bastante cargadito y por eso voy a ir rescatando algunas cosas por ahí y otras perdón y otras que no las voy a alcanzar a desarrollar y no porque no quiera sino que creo que el aprendizaje espero ahí me lo confirma usted es significativo si lo vamos haciendo en la vida diaria entonces gracias por todo gracias por el tiempo gracias por conectarse una noche más nos vemos mañana adiós mediante puntual como siempre algunos antes de las ocho ya estaban y no les pude ganar tal vez mañana les logro ganar así es que gracias feliz noche para todos y todas buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches